Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Piura TV Online, debate de noticias. Vamos a sostener en esta oportunidad una entrevista con el profesor Miguel Puescas Rodríguez. Él es secretario general del SUTED regional. Con él vamos a hablar acerca de la problemática educativa y sobre todo de las reivindicaciones que deben tener el magisterio aquí en nuestra región Piura, sobre todo en una serie de beneficios y normas que deberían beneficiar a los profesores pero que hasta el momento no se les hace justicia. Ante todo le damos la bienvenida al profesor Miguel Puesca. ¿Cómo está profesor? Bienvenido al programa. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. La invitación y especialmente al programa que hoy nos invita para enfocar las problemáticas principales que tenemos el magisterio de la región Piura. Muy bien. Usted es secretario general del SUTED regional. En este caso, bueno, todos sabemos que hay dos dirigencias que albergan a profesores aquí en la región Piura. En el caso concreto del SUTED regional, SUTED sin P, SUTED con P, SUTED sin P. ¿A cuántos profesores alberga el profesor Miguel Puescas? De acuerdo a nuestro ROS, que es el 1343, escrito en el Ministerio de Trabajo, cada con firmas y con huellas digitales definitivamente, y sus nombres y apellidos, somos 19.800 maestros escritos en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, superamos el 99% a nivel de la región Piura. ¿Qué pertenecen al SUTED regional? Que pertenece, escrito legalmente, constituido. Ya, muy bien. Hecha esta acotación, le hacemos la siguiente pregunta al profesor Miguel Puescas. Ustedes vienen luchando por una serie de reivindicaciones sociales y económicas en favor del magisterio Piurano. Un tema es de los beneficios sociales. ¿Cómo va este tema? Bueno, usted, como es investigador, podrá ver que a ningún ministro ni a ningún congresista le están debiendo sus beneficios sociales. Más aún, los congresistas se pagan puntualmente, anualmente, 15.000 soles por su CTS. Los maestros desde el año 2008 hasta el momento solamente recibimos resoluciones, papeles tras papeles, en homenajes al Día del Maestro, pero que prácticamente los sumían con engañarles que no nos pagan desde el año 2008. Y ministro tras ministro, solamente el compromiso que les pagarán y les pagarán y prácticamente los maestros hasta el día de hoy siguen sufriendo. Hasta algunos de ellos gastando lo poco que ganan en procesos judiciales. En lo cual, hemos hecho la denuncia, porque parte del día 14 y 15 del paro de este año donde participamos el 99% de los maestros, logramos firmar con el gobierno regional que de acuerdo a los saldos presupuestales se le pague en forma progresiva, en vista que el ministro de Economía ya envió el informe que él no debe nada, que él ya no va a pagar ningún sol y que definitivamente cierra el presupuesto en el pago de los beneficios sociales. Pero eso es totalmente un atropello porque dice que ya pagó los totales permanentes, pero el Tribunal Constitucional, como la Corte Suprema, nosotros a través de las casaciones ya ganamos que son totales íntegros. Por lo tanto, se le debe pagar lo que tiene la resolución a cada profesor y contemplamos que es totalmente un abuso de parte del gobierno de no pagarles lo que es correcto, es justo, a cada profesor en la región piura. ¿Estos beneficios sociales son los que corresponden a tiempo de servicio? Tiempo de 20, 25 y 30 años de servicio más suicidio por luto. Y aprovechando esa desgracia, algunos malhechores, por desgracia profesores, entre comillas, han venido cobrando el 10% a los profesores para gestionar ante el gobierno regional y tratar de buscar testaferros de pagarles. Entonces, aquí yo estoy enviando al fiscal de Piura, de oficio, haga las investigaciones y si hay funcionarios, hay gerentes que estén relacionados en los actos de corrupción, debe ser sancionado penalmente. Y si hay colegas que se han permitido al tráfico de esta situación, debe ser sancionado penalmente porque no podemos permitir que maestros que estén ciegos, maestros que estén paralíticos, maestros que están cesados, jubilados, y maestros activos que recibamos sueldos miserables y más encima, humillaciones definitivamente de estas pésimas personas que demiran la profesión docente. O sea, al interior del gobierno regional han habido, existen al parecer funcionarios que han venido cobrando el 10% a los profesores con el fin de utilizar este pago. Pero esto no ha sucedido. Es la denuncia que están haciendo los nuevos profesores. Hay personas que dicen ser profesores de afuera y que andan cobrando el 10% para que en el interior les paguen. Entonces, los días miércoles, ¿se les ha pagado? A algunos sí se les han pagado. Y es por eso que queremos la lista de quienes les han pagado y que se haga una investigación exhaustiva a través de la Fiscalía, porque si todos lo merecen, a todos lo merecen. Entonces, soy consciente que son 35 millones de soles la deuda y que el gobierno regional a través de sus saldos presupuestales en forma progresiva tiene que ir pagando. Pero se quedó que se priorice el pago a los que estén mal de salud, a los que estén delicados. Y hay algunos que no tienen ni siquiera dolor de cabeza. Entonces, ¿se lo merece que le paguen? Sí, pues, pero que no entren en las mafias, porque eso es sinceramente que malogra definitivamente los avances democráticos y transparentes de una gestión. Muy bien. Bueno, es un tema que tiene que investigarse, porque, como usted viene, dice, tiene que... El pago debe ser para todos, por igual. No tiene que haber preferencias, porque si dicen que no hay dinero, pues no hay dinero para todos, ¿no? Porque solo hay para algunos y otros no. Bueno, y, profesor Puescas, el otro tema también es... La noche que ustedes mantienen es por el pago del 30% de preparación de clases. Se ha formado una comisión de alto nivel. Esperemos que hayan resultados positivos también. Así, ¿no? Sí. Esto también ha sido un proceso largo. En 2012, en huelga indefinida, por más de tres meses y medio, el Consejo Regional nos aprueba el reconocimiento a través del Acuerdo 803, y después el mismo presidente nos entrega el decreto, la resolución 073. Eso lo hemos enviado a la Corte Suprema en los procesos de casaciones, y hemos tenido la gracias divina de que se hizo justicia, que se ganó las casaciones a nivel de la Corte Suprema. Pero fue sorprendente que el ministro de Educación y el ministro de Economía, a través de un informe, que lo tengo aquí, que es un informe del año 2012, pretendían desconocer nuestra deuda del Tribunal Servido. Pero hoy, la instancia superior, que es la Corte Suprema, ha definido. Y, producto de eso, se ha exigido, porque se venía una huelga fuerte a nivel nacional, y específicamente en la región Piura, que hemos tenido el orgullo de ser la primera resolución que ganamos las casaciones a nivel nacional. En consecuencia, se constituye la Comisión de Alto Nivel, constituido por el ministro de Educación, ministro de Economía, gobierno regional de Educación, y por la organización a quien representamos dignamente a nivel de la región Piura. Los avances que están es un sinceramiento de la deuda. Ese sinceramiento, ya se envió el primer paquete, que compone de 4.950 docentes. El segundo, que estaría superando los 5.000 expedientes, y dentro de ellos debe haber casi definitivamente un promedio del 50% del total del Magisterio. En lo cual, pedimos que se incremente ese trabajo dentro de la acción regional de Educación, hacer las liquidaciones. Y el día viernes, estamos viajando con el gerente de Desarrollo Social, el doctor Tomás Flores, y los demás representantes, para volvernos a reunir con el ministro de Economía, el ministro de Educación, y ver las formas, cómo y cuándo pagarían a los maestros, y que se considere dentro del presupuesto. Y la única también que viene poniendo la cara y defendiendo, dentro de la comisión, es la congresista Sheffer, a quien agradecemos. El congresista Díaz ha manifestado que ha planteado una iniciativa para el pago de la deuda interna. Se sumaría definitivamente dentro del petitorio nacional. Pero aquí sí exijo al congresista Guayama, al congresista Gazanidí, al congresista Marisol Espinosa, que solamente buscaron a las masas del Magisterio para que lleguen a ser congresistas. Ahora los necesitamos. Ahora son oficialistas. Ahora necesitamos que se les pague a los maestros. Nosotros no estamos pidiendo tal vez que nos paguen un solo golpe, que fluctúen de 60 a 90 mil soles por cada uno de ellos. Pedimos en forma por regresiva, consciente que el presupuesto es ancho. Pero lo que ha dicho el congresista Guayama, que es imposible pagar como si fuera el ministro de Economía. Por eso es nuestra actitud repudiable, definitivamente contra un colega que no merece estar en el Congreso y que en estas filas próximas que van a venir, vamos a evaluar su condición de congresista, porque va a haber un repudio tanto del Magisterio como de la misma universidad que está actuando a espaldas de los derechos constitucionales. Bueno, más o menos son entre 50 a 60 mil nuevos soles que se les debe a cada profesor por este concepto del 30% de preparación de clases. Lo importante es que se reconozca la deuda y que se comprometa a pagarse, como usted lo dice, no de un solo golpe porque no va a haber dinero para hacerlo, pero sí de manera fraccionada, pero que se cumpla con el pago. Ahora, profesor Puescas, también tienen ustedes una cita en el Tribunal Constitucional, ya entrando a otro tema, como es el tema de la ley de reforma magisterial. Ante todo, ¿se está cumpliendo con los objetivos de la ley? ¿La ley está siendo beneficiosa para el profesorado peruano? Los reflejos estadísticos en cuanto a la calidad educativa están públicos. La calidad ha disminuido a través de la ley de la CPM 29.962. Impuesto en 2012, la ley a la fuerza, la ley 29.944 de reforma magisterial, se aguisó definitivamente la crisis de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque lo único que ha traído esta ley es atentar contra los derechos de los maestros, pero no buscar una vía específica de mejorar la calidad educativa en el educando. Todo lo contrario, el profesor si ganaba sus beneficios sociales 2.000, 3.000 soles, ahora pasan a ganar solamente por una remuneración íntegra, o sea, uno. Y así sucesivamente les ha venido recortando los derechos. Se dice que a través de los concursos, y para nosotros son los concursos que van a mejorar la calidad educativa. La interrogante al magisterio, y somos conscientes de que nos conocemos en las aulas. ¿Quiénes serían los mejores protagonistas en haber ascendido? Entonces, hay muchos que se lo merecen y lo han hecho con esfuerzo propio, pero hay otros que tal vez no lo merecen. Son los principales factores, tienen dificultades en las aulas. Entonces, hay graves problemas bajo esos indicadores de evaluaciones que lo único que está trayendo es un mayor enfrentamiento entre la masa del magisterio y la calidad educativa definitivamente está empeorando. Se dice que la meritocracia de esta ley, anteriormente ganábamos por maestría y doctorado un promedio de 200 a 300 soles mensuales. Ahora, ¿qué dice la ley? Que por única vez solamente es un sueldo. A un profesor se le paga un promedio de 1.200, 1.500, por única vez, por ser doctor o ser mágister en educación. En consecuencia, ¿quién va a estudiar maestría o doctorado? Va a invertir 6.000, 8.000 o 10.000 soles para ganar esa situación. Definitivamente que la ley 29.944 ha sido hecha de perfiles, definitivamente de políticas neoliberales, que lo único que ha traído como consecuencia es la estabilidad laboral que ya se perdió. Usted está impidiendo la derogatoria de esta ley. Y ante el Tribunal Constitucional que el día 31 vamos a sustentar y tenemos ese privilegio, piura, haber presentado ante el Tribunal Constitucional esa derogatoria, ante esa difícil situación que existe, que para nosotros, aunque el ministro no lo ha querido decir, después de 10 días dar el resultado ante los avances tecnológicos de un examen, solamente el Perú y a través del ministro de Educación está sucediendo esto. Definitivamente vamos a sustentar la derogatoria. La constitución política que establece que la ley no es retroactiva, por lo tanto la ley no ha debido incluir a los maestros que estamos en la ley 24.029, ha debido ser desde que se parte la ley que es del 2012 hacia adelante, pero totalmente ha sido un abuso, un atropello constitucional en haberlos incluido y haberlos bajado de nivel. Los maestros que han tenido tercero o quinto nivel los han bajado al primer nivel. Es como si el comandante hoy antes, siendo comandante, lo bajan de recluta sin ningún motivo. Entonces a nosotros lo que nos han hecho nos han bajado de nuestros niveles y hoy nos someten a unos concursos prácticamente mafiosos para poder recuperar lo que ha sido nuestro. O sea, ¿a dónde está? Nosotros no hemos subido de niveles así de la nada, sino hemos subido a través de concursos. Por eso contemplamos que ha sido un abuso constitucional, un abuso del atropello del derecho laboral y lo único que está cumpliendo el comandante Orianta es el cumplimiento definitivamente del acuerdo del Fondo Monetario y el Perú firmado en el año 91. Y que nosotros no vamos a quedar de brazos cruzados. Piura va a estar en vigilia desde el día 30 definitivamente de este mes y el día 31 estaríamos en Arequipa sustentando ante los ojos de toda la prensa nacional, internacional, porque estamos pidiendo el apoyo también de la OIT que intervenga definitivamente ante estos casos que estamos sufriendo los maestros peruanos. Un último tema, profesor, por el tiempo nos está ganando, profesor Miguel Pózcas, es el tema de la derrama magistral. Usted ha venido denunciando desde hace algún tiempo que las cosas no se están desarrollando bien en esta institución como es la derrama magistral, que se alimenta del aporte de todos los profesores que están agremiados a esta institución como la derrama magistral. Hay una denuncia en contra de los miembros del directorio de la derrama magistral. ¿Nos puede precisar de traer sobre este tema, profesor? Con documentos a la mano, la misma, la superintendencia ha sancionado a todos los miembros del directorio de la derrama magistral. ¿Por qué? Por delitos que ellos han cometido. Ante estos hechos de delitos que ellos han cometido, estamos pidiendo a la Fiscalía y la Nación la investigación de los exdirigentes nacionales del SENDER-SUTEP, porque a través del SENDER-SUTEP manipulan con cúpulas políticas a través de Patria Roja para administrar desde hace 29 años la derrama magistral. Resulta que con documentos tenemos doña Carián Montes supera su riqueza de mayor de 800 mil nuevos soles. Entonces Carián Montes fue exsecretaria general del SENDER-SUTEP. Y hoy es bastante extraño que tenemos documentos donde ellos circulan por todo el mundo, los dirigentes nacionales y los miembros del directorio de la derrama magistral por todo el mundo. ¿Con dinero de quiénes? ¿De su bolsillo? No, con dinero de nuestros aportes. Pero esos viajes que lo hacen... Y esos viajes lo hacen supuestamente para el tema de la administración de la derrama magistral. Nosotros nos dio definitivamente créditos, nos da créditos, pero con una tasa de intereses más alta del mercado aquí de Piura. Elecciones del directorio lo hacen a través de cúpula. El 5 de este mes están citando a una asamblea para elegir al miembro de... como gerente. Y están llevando como propuesta nada menos ni nada más al traidor de Piura que nunca se ha identificado con nuestro problema en el magisterio al señor Jorge Arteaga Salazar. Y como parte de esos premios, dar viajes internacionales a una señora de apellido Valderrama. Entonces, ¿con qué dinero se está manejando esta situación? Con el dinero de nuestros aportes no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Pedimos al ministro la derogatoria del decreto 021 para que el maestro dejen en libertad si quiere seguir o no, pero que nos devuelva nuestro dinero. Ellos plantean que el dinero nos devuelven hasta que cumplimos 65 años, porque así lo estableció el estatuto que lo firmó doña Meche Cabanillas después de la venta de la huelga indefinida que fue el año 1988. Ante ese escenario, exigimos al ministro de Educación no sea contuberno en la corrupción que definitivamente tiene Patria Roja administrando y que se hacen llegar que son grandes comunistas y viven más que los imperialistas. Mejores condiciones económicas. Comunismo significa igualdad, justicia, transparencia. Por lo tanto, pedimos la pena capital en el Perú para los corruptos, tanto para Patria y para cualquier funcionario, presidentes regionales o congresistas. Nosotros, como organización sindical, vamos a hacer público el pedido de la pena capital, la pena muerta para los corruptos, porque ya nos cansamos definitivamente en el Perú que a diario asesinan a gente inocente, a diario roban y roban con muchas veces teniendo su poder político, económico. Y los congresistas hoy eran aprobados, ayer han aprobado una ley que felicitamos sobre no a las reelecciones dentro de las municipalidades, también de los gobiernos regionales, pero también debe aprobarse una ley no a las reelecciones de los congresistas, porque son unos pavoriales que prácticamente no hacen nada. Muy bien, profesor Miguel Pozca Rodríguez, secretario general del SUTED de la región, le agradecemos por estar aquí presentes, hay muchos temas, todavía que se quedan en el tintero, pero será para otra oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado amigo. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y retornamos aquí en Piedra TV Online, debate de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!